Tú no tienes pinta de ser de por aquí, ¿de dónde eres? Soy escocés, vine por trabajo, pero me está gustando esto. ¿Esto? ¿Y qué tenemos aquí que te guste tanto, eh? La gastronomía. Tenemos chefs con estrella que hacen tapas. Y tenemos un bar por cada 175 habitantes. Y hablando de bares, ¿qué whisky estás bebiendo, escocés? Un ticocho. Ticocho. Tú ya te quedas aquí. Lo siento por tu madre porque ya no vas a volver a tu casa. Ticocho, añejado durante 8 años en barrica de roble americano a más de 1.000 metros de altitud. Ticocho.